No voy a impedir este año que disfrutemos de la Navidad, ni siquiera Las cosas incaminables, el tráfico espeluznante, un regalo desubicado, mi pavo este enero Quedarte lavando después de las doce, no importa lo que sea No me dieron pavo Pero si pañetón En Blanca Flor creemos que esta Navidad todos merecemos la alegría de compartir en familia Y disfrutar el verdadero sabor de la Navidad